¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando estás rocanroleando, es la reina del lugar! Y ustedes me dijeron, ya no bailes rock and roll, si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando estás rocanroleando, es la reina del lugar! ¡Vamos con el cura, pues ya me quiero casar! ¡No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar! ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando estás rocanroleando! ¡Es la reina del lugar!